con el cojo blanco se cagaron. Se cagaron. Pero el baño, pero el baño, que está allí, huele mejor que después. Yo lo reconozco. Ya lo lo hicieron. Ya lo he... Ya lo he... Ya lo he... ¡Aquí te trajó! Con el cojo, loco. Se cagaron. Se cagaron. Abusaron, mi niño. Pero el baño, pero el baño, que está allí, huele mejor que después. Yo lo reconozco. Yo lo reconozco. No.